Y es que ellos tuvieron un evento el día de hoy en donde todos mencionaron que su entrada parecía esas entradas de boda Porque John Doong no se separaba ni a sol ni a sombra Algo que quizá llamó la atención fue la mención de John Doong diciendo que ellos van a tener series el próximo año Pero escuchen bien, él dijo, todo depende de los fans Depende de la evaluación o la calificación que tenga Heed en agenda este año Sin embargo al final dijeron así como que al final de cuentas ellos iban a tener series Pero escuchen bien, dijo, no solamente vamos a trabajar en pareja, vamos a trabajar también en solitario Dejando en claro que vamos a tener muchos proyectos con ellos dos en 2024 Y pues si nosotros vimos estos abrazos en la transmisión, en el evento también sucedió lo mismo John Doong estaban abrazados tomándose fotos Dejando en claro que estar en la onda de los abrazos es cosa de bros así que siempre juntos, nunca y juntos Ahora hablemos de Man y Ben Y es que mis días del día de hoy Ben estaba ahí en la onda de que estaba grabando Y pues agárrese porque él no estaba solo Él estaba con Man durante todo el día se pasaron juntos De hecho todos recordamos esta entrevista donde Man decía Nosotros siempre estamos juntos Yo siempre lo llevo a comer y es algo que él hizo el día de hoy Publicó una foto de Ben en su Twitter diciendo que lo llevo a comer Y pues durante todo el día se pasaron tomándose fotos Y lo que más clown nos puso a todas Fue el hecho de que Ben estaba bien abrazadote a Man mientras caminaban Dejando en claro que por encima de que terminó su serie ellos siguen igual de juntos Así que nosotros podemos seguir de clans diciendo siempre juntos, nunca y juntos Hablamos de nuestra pareja caliente Y es que muchas personas vieron como May le estaba ahí en la onda de darle de comer a Apo Y pues llegó un momento en el que él mismo le dijo a la producción Apo ya no está interesado en comer Y al final se comió todo lo que Apo no quiso Pero no es lo único que hizo De hecho cuando estaban en la calle Él estaba mencionando que Apo quería tomarse fotos Y él mismo sacó su celular y comenzó a fotografiarlo Y muchas personas con estas actitudes comenzaron a preguntarse ¿Por qué May sabe tanto de Apo sin hablarse ni nada? Pues quiero decirles que la respuesta vino en el programa de Stunderpop del día de hoy En donde Apo recalcó por milésima vez Que si quisiera trabajar solo podría hacerlo simplemente yéndose a su casa Pero dijo yo en este momento tengo una pareja con la que hice un clic Y si me hicieras él se refería a May Dijo que con May se llevan súper bien Él no lo hace sentir ni pequeño ni triste Y dijo que él no se ofende si May tiene trabajos futuros en solitario Porque él sabe que al final de cuentas siempre van a estar juntos Pero sin embargo por el lado de May nos vino la respuesta Literalmente él dijo nosotros por ejemplo trabajamos desde las 6 o 7 de la mañana Y un día llegué muy cansado a mi casa y era la medianoche Y pues simplemente tenía 6 horas para dormir y vestirme Sin embargo mientras estaba descansando Escuché una voz que retumbaba Y pues yo no sabía que era hasta que abrí los ojos Vi que era la 1 de la mañana Y se trataba de Apo que estaba meditando Era la 1 de la mañana y él seguía meditando Haciendo que los fans recalquen eso Mi siela May dejó expuesto que pues él duerme con Apo Porque de ninguna otra manera podría saber que Apo estaba meditando al lado de él Si mi siela Las cosas que nos dejan clowns Pero sin duda nos dejan decir Siempre juntos Nunca y juntos Ahora hablemos de nuestro conejito Porque el día de hoy salieron muchas menciones de Beauty Nego Incluso Byfer fue entrevistada Y ella anunció oficialmente que desde mañana 18 Se grabará esta serie Ella dijo que existe una prisa por grabar Por lo cual lo harán desde mañana Si ustedes no saben respecto a la prisa Los tailandeses mencionan que justamente Byfer Es la protagonista de Beauty Nego Pero también es la protagonista de otra serie La cual va a estelarizarla con su novio en la vida real Que es Nine Los dos van a grabar desde mañana también Por lo cual se prevé que Beauty Nego Salga primero Y si respecto a esta serie Recordemos que ya se recalcó por parte del director Que no tiene nada de que ver Que no va a ser el remake De lo que vimos en la serie que se emitió en Corea del Sur Esta va a ser una serie explícitamente tomada del webtoon Es decir que vamos a ver lo que se vio en el webtoon Así que mis cielas prepárense Porque se nos viene a finales o inicios de años Ahora hablemos de JJ Az Y es que mis cielas yo les dije que ellos se fueron de vacaciones Con el resto de los chicos de Beyond Cloud Y pues por el lado de Az Él fue a recoger a JJ Fueron juntos desde el principio Durante todo el viaje ellos estuvieron en Kaotai Y pues ahí se tomaban fotos Fueron a museos etc Y lo que más se resaltó es que por el lado de JJ Az Pues pasaron juntos Se tomaron fotos juntos Se emparejaban en todo lado Y pues que creen que pasó al final Cuando ya fue el regreso Quien creen que llevó a JJ a su casa Pues por supuesto que fue Az Tal cual como lo trajo Tal cual como lo llevó Dejando en claro que ellos dos andan más juntos que nunca Y es algo que a todo el mundo lo pone feliz Porque por encima de lo que pasó con los chats Pues ellos miren ustedes Están dejándose ver juntos Incluso tienen el fan meeting El manzuan también juntos como una pareja Así que nosotros podemos decir siempre juntos Nunca y juntos Ahora hablemos de nuestra pareja locamente enamorada Y es que quien no recuerda a Fishupon de Sky Pues todos Y es que justamente hoy Naravid Nos empelucó a todas con esta publicación En sus Instagram Stories Con los dos directores de esta serie Y él puso directamente la caption Fishupon de Sky 2 Incluso los directores recalcaron que se habían reunido Por lo cual los fans mencionaron que quizá Podríamos en 2024 ver la segunda parte de esta hermosa serie Y pues no sería una mala idea Porque Picolf el director Siempre recalcó lo mucho que le gustó trabajar con Pony Pooine Y sobre todo que él quería hacer la segunda parte de esta serie Así que esperemos a ver qué sucede en 2024 Pero sin duda les estaremos informando más al respecto Ahora hablemos de Moe's Bank Y es que me hicieron luego de haber visto a Banky decir que es soltero Y al siguiente día ver a Moe's Decirle que si quiere tener una relación con él Porque si misielas Moe's aprovechó las oportunidades Para pedirle que sea su novio a Banky Sobre esta situación el día de hoy Banky estuvo super activo en redes sociales Publicando imágenes con Moe's Lo hizo en Instagram En Twitter Y pues los dos publicaron al mismo tiempo Fotos que se tomaron en Corea del Sur Y pues aparte de esto Misielas el día de hoy Ellos siguieron juntos De hecho Banky publicó estas Instagram Stories En donde estaba en un salón de juegos con Moe's Y luego estaba en el carro de Moe's Dejando en claro que ganar en el carro de tu bro Es cosa de bros Así que siempre juntos Nunca y juntos Ahora hablemos de Kai y Taro La pareja De Kiseki Dirt to me Y pues básicamente yo les dije Que ellos tuvieron una conferencia de prensa En donde se pasaron así calándose Abrazándose Y pues Kai estuvo super feliz Publicando fotos en pareja con su bro Y si esto nos tenía felices Yo les dije que pues Kai Estaba presumiéndonos que Taro Estaba llevándolo a su casa de vuelta Pero no es lo único que hizo Misielas La prensa de su país Publicó estas imágenes En donde se evidenciaba Que pues Taro Lo llevó de inicio A la conferencia de prensa Incluso ellos dos dijeron Ay por Dios Nosotros queríamos publicar esa foto Pero era una foto que publicó la prensa Mencionando que Taro Llevó de ida y vuelta a Kai Cosas que nos dejan enmarcadas Que los autos son propiedad de bros Así que siempre juntos Nunca injuntos